Con tus ojos brujos, con tu piel canela, Con tu risa loca, cariño del alma me hace suspirar, Con tu pelo negro, que besa tu espalda, Y ese talle esbelto que brota el aliento al verte pasar, Me imagino una fiesta contigo, bailando este ritmo de cumbia sensual, Tu cintura semblándose suave, llevando mi mente contigo a volar, Mari, 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 Mariana, no me mires así, Que me dices cosas que con mil palabras no puedo expresar, Y con tu sonrisa, despiertas en mi alma que estaba dormida, Toda una tormenta de felicidad, Mari, 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 Mariana, ven conmigo a bailar, Dame la alegría de ser solo mía, de estar en tus brazos una eternidad, Con tus ojos brujos, Suavito, Con tus ojos brujos, con tu piel canela, Con tu risa loca, cariño del alma me hace suspirar, Con tu pelo negro, que besa tu espalda, Y ese talle esbelto que brota el aliento al verte pasar, Me imagino una fiesta contigo, bailando este ritmo de cumbia sensual, Tu cintura semblándose suave, llevando mi mente contigo a volar, Mari, 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 Mariana, no me mires así, Que me dices cosas que con mil palabras no puedo expresar, Y con tu sonrisa, despiertas en mi alma que estaba dormida, Toda una tormenta de felicidad, Mari, 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 Mariana, ven conmigo a bailar, Dame la alegría de ser solo mía, De estar en tus brazos una eternidad, Con tus ojos brujos, ¡Ay! ¡Ese haré! ¡Ay! ¡Suavito! ¡Ay! Con tus ojos brujos